Muy buenas mis personas favoritas, espero que estéis genial. Yo hoy quiero compartir con vosotros un sentimiento que me ha aflorado esta mañana, he ido al hospital a realizarme una analítica de sangre, un control rutinario, y según estaba ya esperando, tenía muchas personas por delante, pues me ha aflorado, observaba a la gente, y me ha aflorado un sentimiento de espiritualidad muy grande, me gustaría contártelo, para que tú también hagas el viaje en el tiempo que he hecho yo mientras miraba al resto de personas, y que a través de mis ojos, a través de mis palabras, lo realices y tomes conciencia, te des cuenta de que esto es un viaje, de que esto es un camino. Realmente en cada sitio, en cada lugar en el que estamos, podemos observar el viaje de la vida, lo cambiante de la vida, pero yo hoy en el hospital lo he sentido de una forma muy clara. He visto a una niña pequeñita en brazos de su padre, joven, que iría a hacerse una analítica por primera vez, llorando, asustadiza, como su padre la calmaba. Después he visto a muchas personas como yo, que estaban tranquilas, aparentemente tranquilas, que probablemente irían a hacerse un control sin nada demasiado preocupante por delante. Luego ves también a esas otras personas que es evidente que están pasando una situación difícil, dura. Ves en sus ojos la lucha, la incertidumbre, el sentimiento de conciencia tan fuerte que la vida les está enseñando ahí, les está tocando luchar y les está tocando enfrentarse a situaciones difíciles. Luego ves, he visto a muchas embarazadas, siempre hay muchas embarazadas haciéndose analíticas, que es la parte más bonita. El brillo en los ojos que tiene una mujer embarazada o el papá que la acompaña. Acudes al hospital, yo creo que es el mejor estado para acudir al hospital, porque vas y estás deseando que te hagan de todo para que te digan que tu bebé está bien. Y después ver a la gente mayor, que igual que el bebé iba acompañado del padre o la madre, la gente mayor, cuando nos hacemos ya demasiado mayores, también vamos acompañados, en muchos casos, del brazo de nuestros hijos. Me ha surgido un sentimiento espiritual muy, muy grande al ver realmente ese paso del tiempo. Y también una toma de conciencia muy grande, porque hoy estamos aquí y mañana podemos estar en una situación totalmente diferente. En el mejor de los casos nos vamos a ver mayores acompañados de nuestros hijos o de alguien que nos quiera, pero ni siquiera sabemos si vamos a llegar a ese estado, ni a ese momento. No sabemos qué planes tiene la vida para nosotros. No sabemos si hoy estamos en un control rutinario y mañana nos toca ir, y como esas otras personas, ir luchando por vencer algo difícil y complicado, una enfermedad dura. Ahora, no sabemos si llegaremos y, bueno, pues las personas que todavía vayáis a tener hijos, ¿no? Los que seáis demasiado jóvenes y todavía os queden tantas cosas por delante, os veréis en esa circunstancia de ir a disfrutar de lo que es el seguimiento de un embarazo. Pero lo que yo quiero transmitirte es que hoy estamos aquí, mañana no sabemos cómo vamos a estar, que al final todos estamos conectados. Todos. Todo es uno. Todos estamos conectados. Yo sentía conexión con cada una de estas personas. Me veía yo de pequeña, me veía con mis hijos en brazos cuando he visto a ese papá, me veía embarazada, me veía en el momento duro cuando también tuve que enfrentarme a una situación difícil por una enfermedad y lo que no me podía ver todavía era en el estado ya de vejez porque no he llegado, pero no sé si llegaré. No sé cuál es el plan que tiene la vida para mí, pero he tomado conciencia claramente de que hay que vivir, que estamos hoy aquí, hay que vivir de la mejor forma, hay que ser conscientes de que hoy estamos muy bien y mañana no sabemos cómo vamos a estar. Hoy vamos a nuestros hijos en brazos y mañana nos llevan ellos de la mano. Vamos a tener esto presente. Quería contártelo porque para mí ha sido una toma de conciencia grande, me ha florado un sentimiento muy grande de espiritualidad y quería compartirlo para ayudarte a que también tomes conciencia, a que vivas de la mejor manera posible. El otro día una persona muy especial para mí en un mensaje me decía vive la vida, Lidia, vive, vive. Pues yo quiero decirte hoy exactamente lo mismo. Vive, vive de verdad, siente lo que haces, observa a tu alrededor, aprende de cada circunstancia, date cuenta de que somos unos privilegiados por estar aquí hoy. Así que te dejo con esta reflexión, con este sentimiento, espero haberte inspirado un poquito. Os deseo que sigáis pasando un día espectacular y como siempre os digo, rompe tus cadenas, vive como te mereces, porque únicamente de esa forma escribirás el diario dorado de tu vida. Un abrazo muy, muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!